Saludos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de cómo conseguir el film look, el estilo de apariencia de cine y de películas en negativo en formato celuloide. Ese es el look que hemos visto en muchas películas y que puede ser difícil de conseguir simular si no tenemos los equipos de cámaras necesarios o no conocemos los procesos de edición de color adecuados, además de que invertiremos más tiempo si lo realizamos de forma manual. Por eso vamos a hablar del plugin Dehancer. El plugin Dehancer es un emulador de stock de películas en el que tenemos múltiples opciones y estilos a elegir totalmente personalizables. Está disponible para los programas de edición más famosos Premiere Pro, After Effects, Da Vinci y Final Cut. Una vez instalado el plugin con tan solo unos clics vamos a poder conseguir unos looks de películas muy naturales y realistas en nuestros vídeos que han sido grabados con tecnología digital. Debido a que con el mismo plugin vamos a poder realizar la corrección y la gradación de color de nuestros vídeos y después vamos a poder personalizar los ajustes y los efectos a nuestro gusto. Hay que remarcar que el plugin Dehancer no es un loot. Dehancer me contactó para poder probar el plugin y poder realizar este vídeo review para vosotros. En mi caso lo he probado para Adobe Premiere Pro y después estar un par de semanas trabajando con él os cuento. Una vez hemos instalado el plugin reiniciaremos Premiere Pro y buscaremos el efecto en la ventana de efectos. Buscaremos Dehancer y para aplicarlo seleccionaremos el efecto Dehancer y lo aplicaremos directamente a nuestro vídeo o a una capa de ajuste que esté por encima de nuestro vídeo. Para mayor comodidad y mayor control te recomiendo que lo arrastres a una capa de ajuste. Para poder utilizarlo seleccionamos el vídeo o la capa de ajuste y nos dirigimos a la ventana de controles de efectos. Dentro del plugin tenemos diferentes módulos y efectos que incluyen los perfiles de película, los Film Profiles y efectos conocidos como el Film Grain, el Halation, el Bloom y otros efectos más. Para comenzar tendremos que abrir el módulo de Input y tendremos que seleccionar la fuente de nuestro vídeo. Si has grabado tus vídeos directamente en el espacio de color Rec709 únicamente en la opción de Source en la ventana desplegable selecciona Rec709. Si tus vídeos han grabado en un perfil logarítmico de tipo Log Gamma tendremos que realizar una transformación a Rec709. En la opción de fuente en la ventana desplegable en vez de seleccionar Rec709 seleccionaremos Chose Camera. De esta manera habilitaremos la opción de Cámara y en la ventana desplegable de esta opción podremos seleccionar nuestro modelo de cámara y en qué perfil logarítmico hemos grabado. Como puedes ver tenemos múltiples opciones de diferentes marcas y diferentes perfiles logarítmicos. Incluso tenemos los perfiles logarítmicos de iPhone. También podemos realizar esta conversión por nuestra cuenta de forma manual a través de la ventana de color de Lumetri con los ajustes de corrección básica. O también podemos realizarla con un luz de conversión. En mi caso he grabado estas escenas con la cámara Sony A7S III en el perfil logarítmico S-Log3 S-Gamut III Cine. Podría convertir estas escenas en Rec709 con el luz de conversión oficial de Sony o también podría realizarlo desde D-Hanser buscando la cámara y el perfil logarítmico en el desplegable de cámara. Una vez tenemos los espacios de color transformados y corregidos de nuestros vídeos podremos pasar a la parte de Film Stocks que los encontraremos en la opción de Film. Aquí encontraríamos las emulaciones de película. En la opción de Profile tendremos una ventana desplegable con más de 60 perfiles de película de diferentes estilos para poder aplicar a nuestros vídeos. Con esta casilla podremos activar o desactivar el efecto y si nos dirigimos a la opción de Expand podremos ajustar el punto negro y el punto blanco. Ahora veremos los efectos más conocidos. Primero hablaremos del Spring Grain. La finalidad del grano de película es poder darle un look más orgánico a nuestros vídeos. Debido a que hoy en día con las últimas tecnologías tenemos en los vídeos una resolución muy digital y hemos perdido ese estilo orgánico antiguo. Normalmente para emular el grano de película utilizamos unos overlays de internet descargables que los colocamos encima de nuestros vídeos a modo de superposición y queda sobre impreso. O también utilizamos capas de ajuste y jugamos con los efectos del propio programa de edición para poder simular el grano de película. Pero estos ajustes vienen con un patrón establecido y no se integran en nuestro vídeo. Con D-Hanser generaremos un fin grain natural integrado en nuestros vídeos. Se aplica con diferentes algoritmos y se adapta en base a los colores y luces de nuestros vídeos. Desde la opción Profile del fin grain tendremos una ventana desplegable con diferentes intensidades en milímetros y isos para aplicar. También tendremos la opción de Custom en el que podremos personalizar los ajustes del fin grain por zonas. Y con la casilla de Enable podremos activar o desactivar el efecto. Después tendremos el efecto Halation que este efecto se generaba en filmaciones con películas y es un error que se generaba cuando se filmaba en lugares con muchos contrastes y altas luces que provocaba un resplandecer y arros rojos en los contornos de la imagen. Lo correcto de este efecto es no utilizarlo de manera exagerada sino darle un toque mínimo y sutil. En las opciones de Halation tendremos que marcar esta casilla para poder activar el efecto y también tendremos una opción de Profile para poder seleccionar diferentes intensidades del efecto. En este efecto tendremos una opción de Mask Mode que si la activamos podremos ver de qué manera está afectando y con qué intensidad el efecto a nuestro vídeo a través de una máscara. Seguidamente vemos el efecto Bloom, que es un efecto que genera un resplandor también llamado Glow alrededor de las altas luces. Este efecto es muy conocido porque podemos conseguirlo en cualquier cámara digital añadiendo un filtro de tipo Mist al lente de la cámara. Con D-Hanser podremos producirlo en la postproducción de una manera natural y realista. En las opciones de Bloom también tendremos que marcar esta casilla para poder activar el efecto y en la opción de Profile también tendremos diferentes opciones para ajustar la intensidad del efecto. Al igual que también tendremos la opción de Custom para personalizar el efecto a nuestro gusto. Y también tendremos la opción de Mask Mode para ver cómo afecta y con qué intensidad este efecto en nuestro vídeo. Y además de estos efectos podemos encontrar otros como por ejemplo el Film Red, que es un efecto que provoca variaciones entre el brillo, contraste y los colores de la imagen. De esta manera crea un efecto Vintage de cámara antigua. Básicamente simula el efecto que provocan las cámaras Super 8. También tendríamos el efecto Viñete, que es para poder aclarar o oscurecer los contornos de nuestro vídeo. Y el Gateway que simula el movimiento de la imagen. Además si nos necesitarás en la opción de Monitor tendremos una herramienta para poder activar el Face Color en nuestra previsualización de vídeo. En la opción de Film, como hemos comentado antes, estaremos seleccionando el tipo de negativo de película que queremos aplicar a nuestro vídeo. Pero además en la opción de Print vamos a poder seleccionar en qué tipo de película imprimirla, ya que los negativos de cine se imprimen. Imprimirla quiere decir pasar la imagen de negativo a positivo, que es como veremos la película en el cine. Esta opción no es obligatorio activarla si nuestro vídeo va a ir destinado a redes sociales o a internet. Lo ideal es que realices diferentes pruebas y veas los resultados de cada perfil de película impresa. De esta manera podrás ver si realmente el resultado encaja o no en tu vídeo. También destacar que en esta opción de Print tendremos una herramienta para ajustar el Color Density, que no estaremos ajustando la saturación sino la profundidad del color. Si lo necesitarás también tenemos una opción para generar un LUT con todos los ajustes que hemos personalizado. De esta manera podrás aplicar el mismo estilo a otros proyectos de vídeo. Un punto negativo de The Hanser es que necesitas un ordenador con muy buenas características y potencia para poder soportar todos los efectos que trae este plugin, y así que el flujo de trabajo del programa con el plugin sea lo más rápido posible. Otro punto negativo de The Hanser es que a la hora de renderizar y exportar el vídeo final se va a demorar mucho más tiempo de lo normal, debido a que tiene que procesar todos los efectos que hemos aplicado en el vídeo. The Hanser tiene una versión de teléfono móvil en iOS con el que podrás editar vídeos y fotografías. La app es muy sencilla de utilizar y muy completa. También tendremos múltiples Filmstocks a elegir para aplicarle directamente a nuestro vídeo o foto. Además tendremos los mismos ajustes y efectos que la versión de ordenador. Podremos modificar los ajustes y personalizarlos a nuestro gusto. Este plugin al ser profesional es de pago pero también tiene una versión de prueba gratuita. Si este plugin te encaja y te convence para tus ediciones y decides comprarlo puedes conseguir un descuento con mi código CRIS. Este código es válido para todas las versiones de programas de edición de ordenador, pero no es válido para la versión de iPhone. Por ejemplo, para Premiere Pro podrás comprar la licencia de X meses, la de un año o la de para toda la vida. Usando mi código de descuento CRIS también estarás apoyando mi canal debido a que podré recibir una pequeña comisión por esa compra. El precio de las licencias es alto. Si crees que vas a utilizarlo para una corta temporada o para unos pocos proyectos, opta por la opción de los planes mensuales. Y si te dedicas profesionalmente como filmmaker, editor o colorista y este plugin te encaja para muchos de tus proyectos, entonces optaría por la opción de toda la vida. Debido a que es una inversión para poder acelerar el flujo de trabajo de colorización y poder conseguir resultados procesionales con unos pocos clics. Otro plus es que si trabajas con los programas de edición DaVinci o Final Cut podrás comprar algunos de los efectos individuales por separado. Lamentablemente estas opciones en Premiere y After Effects no están disponibles. Únicamente podremos comprar el plan de plugin entero o la versión Lite. Aquí finaliza este vídeo review. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.